Bueno y nos hemos hablado a este lado del set para también comentarle que está sucediendo en el hermano país centroamericano en Panamá con la visita del Papa Francisco que ya son tres días los que se encuentra el sumo pontífice en este lugar y que muchas personas pues están a la expectativa de todas las actividades y realmente es impactante este esta visita este momento porque hay guatemaltecos que han viajado para no perderse ni un momento y poder tener la oportunidad de saludar y mira Claudia a mí lo que me encanta es que los guatemaltecos han tenido oportunidad hay una comitiva de diferentes áreas de Guatemala que ha llegado hasta Panamá y justamente vea ayer curiosamente esto circuló en las redes sociales y es que justamente se viralizó porque evidentemente aquí en Guatemala estamos orgullosos de nuestras tradiciones y vea nada más y nada menos que está aportando su santidad el Papa Francisco él justamente estaba cubriéndose con uno de estos sombreros de esquipulas que un joven originario de Chiquimula llevó y justamente se lo dio en el momento oportuno para que su santidad lo pudiera aportar y esto evidentemente se viralizó de inmediato porque aquí en Guatemala queríamos que se diera a conocer justamente la astucia de este joven que logró llamar la atención de el sumo pontífice para acercarse y que pues se rompiera el protocolo de seguridad para entregarle a este sombrero de esquipulas en esta 34ta edición de la jornada mundial de la juventud allá en Panamá intenso calor y además del calor del clima de este sitio el calor humano también. Así es y con una sonrisa pues él se lo puso y por un momento se sintió protegido del sol abrazador de Panamá los sombreros de esquipulas forman parte como bien sabemos de la identidad religiosa del guatemalteco pues pertenecen al lugar denominado capital centroamericana de la fe entonces le dieron este regalo bastante especial y ellos bastante orgullosos mira la fotografía en grupo de esta hermosa experiencia uno de los participantes de dicho grupo Cristian Aguirre dio a conocer que en su peregrinación hacia Panamá pasaron por Chiquimula para visitar la basílica de esquipulas en donde compraron este sombrero típico con la esperanza de poder entregárselo al pontífice y sin imaginar que podría no solo entregárselo sino también estrechar su mano. Bueno ahí está entonces continúa la información desarrollándose también puede visitarnos en www.tn23.tv en cualquier momento e informarse ver toda la profundidad de la noticia y busque esta nota si usted es católico es feligres y evidentemente no ha podido no ha tenido la oportunidad de ir a Panamá pues para que vaya conociendo un poquito los detalles como se está desarrollando esta jornada mundial de la juventud hoy justamente el papa cumpliendo con su agenda va a llegar a un lugar a una penitenciaría en donde hay jóvenes recluidos justamente acercándose a ellos llevándoles el mensaje de la convergencia y sobre todo la celebración del evangelio la fe para que abran sus corazones estos jóvenes allá en Panamá. Bueno y hablando de la página www.tn23.tv sabes lo que me encanta de este portal es que existe la posibilidad de compartir las noticias en Facebook y en Twitter ahí te da la opción para que puedas compartirlo con los demás usuarios y que ellos también visiten la página y lean la nota completa. Ahí está entonces la invitación para que usted accese al portal.